Las familias somos diferentes. La familia es importante en la vida de todas las personas. Gran parte de lo que somos se lo debemos a nuestra familia, que nos da afecto y apoyo y nos ayuda a crecer y desarrollarnos. Las familias están formadas por personas que se apoyan y cuidan entre sí. Por personas relacionadas por sangre o matrimonio, pero también pueden incluir a otras personas con las que tenemos una relación constante de afecto que nos dan apoyo. Cada familia sabe quién forma parte de ella. Solo la familia sabe qué personas son su apoyo y referencia. En ocasiones, a algunos parientes de sangre podemos no considerarlos parte de nuestra familia. Las relaciones con la familia suelen ser más largas y estables. Generalmente, la familia nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y compartimos mucho tiempo durante muchos años. Cada familia es única. Hay familias mayores y otras jóvenes. Familias sin hijos y otras numerosas. Hay familias que viven juntas y otras muy lejos. Cada familia tiene sus propias experiencias, valores y circunstancias. La discapacidad no hace iguales a las familias. Las familias pueden interpretar y vivir la discapacidad de manera diferente según dónde y cómo vivan, según sus creencias, valores y costumbres. Cada familiar es único. En la familia no somos todos iguales. No pensamos ni sentimos lo mismo. Podemos querer cosas distintas y tener metas diferentes. La familia es más que la suma de sus partes. Las personas somos las mismas, pero al formar parte de una familia, funcionamos de distinta manera. Las relaciones dentro de las familias también son distintas. Las relaciones pueden ser diferentes según sean las personas. Las personas somos las mismas, pero nos relacionamos de forma distinta. Todos somos interdependientes. La familia es un sistema. Lo que le ocurre a una persona afecta al resto de familiares. Cada familia tiene su propia historia. La familia cambia a lo largo del tiempo. Tiene un presente, un pasado y un futuro. Cada familia afronta los éxitos y dificultades de forma distinta. Las reacciones y estrategias ante una misma situación pueden ser distintas, incluso dentro de la propia familia. La familia forma parte de un entorno. El entorno nos influye a todos. Es importante entender a la familia en su día a día. En casa, en el barrio, en el trabajo, en la escuela… Cada familia es única y diferente. La familia es única y diferente. La familia es única y diferente. La familia es única y diferente. Gracias por ver el video